Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El club de patinaje Garces Stake participará el próximo 30 de marzo en competencias departamentales, la primera parada del año que se realizará en Bucaramanga. Este mes de marzo arrancamos el 30, el último día de este mes, vamos a estar en la primera parada departamental que se cumplirá en la ciudad de Bucaramanga en el calendario de la Liga Santanderiana de Patinaje, teniendo en cuenta que nuestro club está afiliado a la liga, somos ya parte de ella y vamos a cumplir esta primera válida donde vamos a tener nuestras categorías menores que son niños desde los 4 años hasta los 12 años en competencia. Con la categoría menores el club hará su cuota representando a Barranca Bermeja en la liga de patinaje departamental. Vamos a estar el 6 de abril compitiendo en el primer municipal que realizamos en nuestra ciudad, dando cumplimiento también a este calendario que está estipulado para los niños que están en esta categoría entre los 4 y los 12 años y dando apertura a los cumpleaños de nuestra ciudad que es Barranca Bermeja y que también pues conmemoramos con estos eventos deportivos. El entrenador afirma que en el mes de abril también harán su participación en el municipal con los talentos de 4 a 12 años. Bueno, este es el evento más importante que vamos a tener en este semestre, es el primer nacional al que vamos a asistir. Estamos invitados puesto que en noviembre estuvimos también en cumplimiento del último calendario nacional y obtuvimos 14 medallas nacionales con los niños de las categorías menores. Esto nos abrió pues un cupo para poder participar en este nacional y poder así mismo pues representar a Barranca Bermeja en esta ciudad y en ese torneo que es tan importante para nosotros. Por ahora los deportistas se están preparando fuertemente para ser los mejores en las próximas competencias.